Hola hola, iniciamos otro día. Saludamos a nuestro esposo, vamos a ver que está haciendo nuestro hijo, está ahí parado, somos domingo 7 de otoño del tercer año, para hoy, bueno tenemos que seguir yendo a la mina, para seguir sacando material, no tengo que ir a simular estas semillas, necesito 6. listo ¿qué tenemos que hacer? si se ha tocado la granja vamos a tomar esto los puerquitos ahora si vamos a poner arriba voy a salir también de esto esto es total vamos a ver que caraca me sale hasta ahora no, yo he salido tengo dos más no, por el momento no necesito para nada, esto puede estar convirtiendo en en grifos pesados tengo siete, tengo ocho tengo para ocho grifos pesados ocho por tres veinticuatro, doscientos cuarenta de manera de la nobre tampoco aunque ya le he puesto en el desierto tal vez ya están creciendo jajaja ponle pelo mientras tanto a ver los grifos pesados uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hay que hecho tengo aquí la madera pongo aquí un grifo pesado y me voy a la la cantera la cantera se llama la cantera y aquí ponemos estos son los que se ven listo y ahora que necesito hacer hoy bueno, seguir yendo la mina estoy olvidando de algo de nada roca de nada ya tengo bombitas esto lo voy a usar y se va a ir ahí no va a cubrir espacio pero bueno vamos a las minas iremos normal sin el armisco no es más difícil vamos desde el centurio a saber vamos ahí Y eso, perdón no encuentro más descargas, tampoco nada de minero en lo activo. No hay, ahí está. ay 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 que te pasa ay ese bicho ay te esperas a la distancia no me he no ay no hay nada aquí eso que viene no hay nada casi acá No hay nada, no hay nada. 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 Eso sigue. No hay casi. Ay, tengo las manos. Y tus dedos. Ay, no hay las menos radiactivas. No hay nada. No hay nada. Ya está. Creo que si hay más al fondo algo. ahí vamos a ir a la siguiente salimos vamos al 40 aquí espacio que estoy ganando de más esto no me sirve que más no me sirve ya tengo 7 semillas tengo que ir temprano a vender a plantar oh, no queda a vender esto necesito madera no, 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 no chiquitas a ver que tengo nada más acá comer esos bollos y venderé esto vamos un poco más pasando eso ponemos entonces una grita no, no, no no, no no no, no no, no 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 ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Me defiendo Ya medio de una vez hace morar Tengo unos 17 minutos Vamos vamos Listo Vamos a sacar un poco de madera noble 17 Donde esta mi 17 17 Necesito mi Es la madera quizá La pisada Que mas Listo Encontro Me falta dos mas No 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 El bosque secreto No 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 No